Sola como un hongo En España se utiliza también la frase sola como una seta La seta es el cuerpo reproductor de un hongo Y también se escuchan frases como aburrida como un hongo Y su significado sería algo así como sin relaciones o aislada de los demás Dicen que este término se ha sacado de la idea de que los hongos no crecen en racimos Sino que crecen solos Pero no todo lo que parece que está solo está solo Ya que por ejemplo, el organismo viviente más grande del mundo es en realidad un hongo Que se encuentra en el bosque nacional de Malero en Oregón en Estados Unidos Este hongo se lo conoce como el hongo o seta de miel Y actualmente se extiende por 890 hectáreas Claro está que si uno ingresa a ese bosque no se encuentra con un hongo de semejante tamaño Sino que de tanto en tanto se pueden ver hongos solitarios Como uno se imagina que son los hongos Pero todos forman parte de un gigantisco organismo subterráneo Y existe un dato particularmente interesante acerca de los hongos Y es que se encuentran evolutivamente más emparentadas con los animales que con las plantas Por lo tanto, no realizan la fotosíntesis Sino que son heterotrofos Es decir que no producen la materia orgánica como lo hacen las plantas Sino que necesitan tomarla de otros organismos Es decir que son parásitos Y en cuanto a los humanos que se sienten solos como un hongo Creo que una de las observaciones más acertadas que he leído es la siguiente Si te sientes solo Cuando estás solo Quizá estés en mal acompañado Esto lo dijo Jean Paul Sartre Porque ¿Acaso uno necesita estar todo el tiempo acompañado? Lo más frecuente es que a uno le guste estar con otras personas durante algunos momentos Y también poder disfrutar de un espacio privado De un momento a solas con nosotros mismos Hasta que nuevamente sintamos deseos de comunicarnos con nosotros Y por supuesto Que de tanto en tanto podemos sentirnos solos Ignorados Incomprendidos Decepcionados Por alguna de nuestras relaciones Sobre todo Cuando hemos pasado por un desengaño amoroso O la pérdida de un ser querido Pero uno puede sentirse mal aún después de haber formado una gran familia Y entonces Nos invade una tristeza difícil de explicar Nos faltan ganas para levantarnos de la cama a la mañana Ya que todo lo que motiva a los demás Ha perdido interés para nosotros Y creo que lo peor No es sentirse así Sino No tener con quien compartir nuestra tristeza No poder encontrar a alguien que entienda Lo que nos está pasando Y si Alguna vez te has sentido triste y abandonada Seguramente sabrás de qué te estoy hablando Y es muy curioso Que hoy en día En que podemos tener Cientos de conocidos en las redes sociales Podamos sentirnos solos Pero La verdad es que tal vez Ninguna de esas cientos de personas Tenga ganas O tiempo Para pasar un rato con nosotros Supuestamente somos muy populares Pero en la realidad estamos Solos como un hongo Pero como la mejor forma de vencer a un enemigo Es conociéndolo Veamos que Que nos dice la ciencia respecto de la soledad Que es la soledad Se le llama soledad A la circunstancia de Estar sin compañía Durante un determinado lapso de tiempo Ya sea que esto sea un producto de una decisión personal O provocado por circunstancias ajenas a nuestra voluntad Pero estar solo No es lo mismo que Sentirse solo Ya que El sentimiento de soledad No está relacionado Con la cantidad de personas Que nos acompañan Sino con Cómo nos sentimos Respecto de eso Y cuando el sentimiento de soledad Se prolonga en el tiempo Las emociones que la acompañan Pueden volverse Muy intensas En realidad Nacemos solos Y nos morimos solos Así que ¿Por qué puede la soledad Volverse tan deprimente? ¿Acaso no podemos sentirnos a gusto Simplemente estando con nosotros mismos? Y en realidad La respuesta A esta pregunta Tiene que ver Con nuestra evolución como especie Todos los animales gregarios Programados para vivir en compañía Saben Que El quedarse solos Reduce Sus posibilidades de sobrevivir Y reproducirse Así que tienen que evitar la soledad Y no obstante Cuando vivíamos en las cavernas El quedarnos Solo se aumentaba Las posibilidades de ser Devorados Por una bestia salvaje Eso es algo que Difícilmente nos sucede En el día de hoy Este instinto Tan primario Nos sigue dando Una señal de alarma Nuestra mente Se comienza A sentir en peligro El cuerpo Comienza a hacernos notar Que El alejarnos De la sociedad Nos pone en peligro Y aunque en realidad No estamos en peligro De que nos coma ningún animal De todas formas No podemos evitar Sentirnos mal Y lo malo es que Cuando comenzamos A sentirnos mal El salir a explorar Para conocer gente nueva En vez de darnos Ganas de hacerlo Nos da miedo Y como si estos Instintos naturales De supervivencia No fueran suficientes La sociedad Nos educa Haciéndonos sentir mal Si a determinada edad No nos hemos casado Y formado una familia Ya que Si no lo hemos hecho Entonces debemos ser Alguna clase de Bicho raro Pero recuerda Que todo comienza Con un vestigio Prehistórico Y si aprendemos A superarlo Podemos dejar De vivir la soledad Como algo Deprimente Algunas veces Sucede Que al terminar De estudiar Comenzamos a trabajar Rápidamente Y entonces Dedicamos toda nuestra energía A progresar En nuestro trabajo Sin que nos demos cuenta Que no le estamos Dedicando suficiente tiempo A nuestra socialidad Hasta que en algún momento Nos damos cuenta Que estamos Sin pareja Y sin amigos Y a veces pensamos Que nuestros amigos Van a estar ahí Para siempre Que solo basta Con mandarles De tanto en tanto Algún mensaje Por los medios sociales Pero La verdad es que No es lo mismo Publicar fotos Y comentar las fotos Que publican Nuestros amigos Que realmente Verlos En persona Y pasar un rato Con ellos Y a veces No es el trabajo Sino el simple hecho De vivir en pareja Criando a nuestros hijos Lo que nos aleja De los demás Y influye Solo en esta felicidad Porque lo que influye Solo en esta felicidad Son las relaciones sociales Ya que Por mucho dinero Trabajo O fama Que tengas Si te sientes Solo Seguirás Siendo Infeliz Y las redes sociales Son tan inútiles Para solucionar Este problema Que Aquellas personas Que dedican Más de dos horas Al día A las redes sociales Tienen el doble De posibilidades De sentirse Solas En realidad No estás Tan sola Como crees Aunque sientas Que la vida Te ha engañado Que nunca podrás Encontrar a alguien Que te quiere Y te entienda Nadie escapa De sentirse así En algún momento Pero sentirse solo Y deprimido No es sinónimo De estar solo ¿Cuál es la diferencia Entre una cosa Y la otra? La primera diferencia Radica en lo que logras Y lo que esperabas lograr Es decir En tus expectativas Puedes tener Dos magníficas amigas Pero si esperabas Tener no menos de tres Entonces te sentirás mal La segunda diferencia La descubrió El sabio griego Epictito Cuando dijo Que Lo importante No es lo que te sucede Sino la forma En que piensas Acerca de lo que te sucede Es decir Que si cuando te encuentras Sola Piensas que lo que te está sucediendo Es algo terrible Entonces Probablemente Te deprimes Pero si lo tomas Como una oportunidad Para dedicarte A reflexionar A conocerte mejor O simplemente Disfrutar de estas cosas Que te gusta Disfrutar sola Seguramente No te afectará tanto Es decir Que Lo que da origen Al sentimiento De soledad Son los pensamientos Por lo cual El origen De tu solución También debe buscarse En el nivel De los pensamientos Yo puedo ayudarte A cambiar la forma En que piensas De ti De tu vida Sin que Ni siquiera Tenés cuenta De como lo hago Ya que lo que hago Es modificar la forma En que piensan Las personas Conversando Con su inconsciente Si te produce ilusión La idea De que te ayude Con ese problema Escríbeme A Dr. Dr. Bonomi Arroba Gmail.com Con mis mejores deseos El Dr. Bonomi Altyazı M.K.